¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Voy a hacer este video prácticamente hablando de qué pasa con la serie de Minecraft Bueno, primero que todo, buenos días Me levanté muy temprano para grabar Hace mucho frío acá Mar de Plata Así que bueno, estoy grabando con el frío ¿Qué pasó con Minecraft? Como verán estoy en un mapa totalmente diferente que tenía Pasaba bastante jodido No andaba con mucha gana de jugar pero andaba con ganas de probar una versión Entonces agarré y bueno, voy a hacer un backup del mapa Del mapa que tenía yo O sea, el del edificio más grosso de Minecraft y voy a descargar la 7.4 Por ahí a ver qué tal está, ¿no? La probé todo bien, entré de vuelta, puse mi backup Yo contento, pensé que me iba a andar todo perfecto Nada Entré y no me mandaba O sea, no me aparecían las cosas en los cofres Salí, busqué soluciones en Google Y... No encontré casi nada Después quise entrar de vuelta en Minecraft y me salió corrupto Y desde ahí no pude abrir más Minecraft Entonces tuve que reinstalarlo todo de vuelta O sea, borrar todo lo que es La... La app Y... Bueno, me quise matar, viste Porque... En ese Minecraft yo tenía... Además del mapa del edificio más grosso de Minecraft Que apenas estaba empezado Tenía un montón de mapas Un montón de mapas que había jugado yo cuando recién empezaba Minecraft Y se me acabaron borrando todo Eh... En fin Nada Quería avisarles eso nomás Eh... Y voy a tratar de... Como ahora empecé las clases de vuelta Se me hace la verdad muy difícil grabar Eh... Grabar lo que sea Desde Minecraft hasta esto Así que... De vez en cuando voy a grabar Minecraft Como ya saben, no es la base de mi canal Eh... Pero entonces eso De vez en cuando voy a grabar Minecraft Hablando así de random Hablando de temas que salgan así que... Ahí en los comentarios me pueden poner los temas que quieren... De que hable Generalmente obviamente sobre... Preguntas que tengan O... O gaming o lo que sea O de torneos O que opino de esto Que opino de aquello La verdad que me copo bastante la idea Eh... Vi muchos otros youtubers hacerlo así que... Supongo que... Que va a estar bastante bien Porque siempre me preguntan muchas cosas sobre mi opinión Y bueno... Entonces ahí en los comentarios me... O... Por MP YouTube Ahora para los 4000 likes de Facebook Va a haber una incorporación en ME Pro En ME Pro En ME Pro Así que bueno... Vamos... Van a volver los... Los MP de Facebook Y me van a poder mandar las preguntas por ahí Eh... Espero que... Que... Sea... No sé... Una sección divertida porque... Sinceramente... Quiero hacer... Contenido de calidad en mi canal No quiero subir cosas por subir Eh... No por decir... Soy el campo super editor no... Porque... En serio... En YouTube ya hay demasiados chabones jugando a Minecraft y diciendo boludeces Eh... Me di cuenta de eso sinceramente Eh... Yo estoy por otras cosas... Voy a tratar de... De mejorar... De editando mis videos... Ya uso Sony Vegas hace... No sé... Hace... Más de 4 años De 2009 Y... Bueno... La verdad que... Que eso... Quiero... Perfeccionarme con el Sony Vegas Empezar a hacer cosas diferentes con el CS Las guías siempre van a estar Eso... Quédense tranquilos Sean de CSGO De CS9.6 Van a estar siempre Eh... Pero quiero que sepan eso Que voy a tratar de encarar el canal para otros horizontes nuevos obviamente siempre orientado en el gaming que lo que me gusta a mí el gaming a nivel competitivo o no pero bueno siempre voy a tratar de ponerle un focus a la cosa de esa no voy a subir al canal algo que no tenga nada que ver con el gaming salvo por ejemplo el diseñando por un sueño que casi ya está todo subido que le gusta mucha gente pero obviamente también tiene que ver con el canal más que con el gaming porque es un concurso eso quería iniciar ahora hablando como para para romper el libro en este primer capítulo sobre lo que va a ser la de 3 3 falta muy poquito pero faltan poquitos meses y la verdad que es un evento que estuviendo estoy viendo desde el 2011 antes de eso no porque sinceramente no tenía ni idea que existía para los que no saben la 3 es una exposición de videojuegos la más grande actualmente en el mundo creo yo si mal recuerdo la e3 significa son 13 o sea el tenter main no sé cuánto no me acuerdo qué significa realmente pero bueno todos seguramente lo son por por e3 porque importando todo el 3 yo cuando era chico me gusta mucho las consolas ahora no tanto no tengo ni play 3 pero me gustan ver los estrenos que salen para consola aunque nunca lo voy a jugar no sé me llama la atención entonces siempre veo a veces se anuncian se anuncian títulos para pc pero como generalmente por ejemplo valve o otras empresas importantes lo que es pc no anuncia muchas cosas lo que más anuncian son los de ubisoft ubisoft anuncia un juego por año el que estoy esperando mucho yo es el watchdogs que yo como como un fan de gta que me jugué todas las sagas menos el 3 estoy esperando o sea porque me gustan los los géneros el género de de acción más que todo esa es la palabra ahora mismo recién me levanto no sé si es free room la palabra que estoy buscando o sea de mapa libre de mundo libre perdón mundo abierto a ésta no salía me encantan juegos así y la temática la temática de ser un hacker y de ser un hacker y hackear a los demás hacía cualquier peatón que le cruce por la calle de la verdad que me vuelve loco lo quiero probar ya quizás a un vídeo de respondiendo preguntas jugando watchdogs si se puede creo que ya está la pregunta en steam está bastante carito de salir unos 50 centavos de los los assassin's crees hace sin crédito bueno los assassin's crees obviamente salen todos los años ya no tengo ganas ni por lo favorito por si se preguntan en serio el 1 el 2 lo jugué muy poco y después creo que él había jugado el revelation pero no termine porque como lo sacan cada un año ya lo jugaba y dice eso es increíble vuelta la puta madre es como que no no hay ese esa expectativa que hay no como los demás juegos por ejemplo como un gran tef auto por poner un ejemplo que sale un gran tef auto cada 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 seis años por ahí por decir porque no hay una fecha exacta pero bueno eso que no hay no hay nadie esperando un assassin's creed porque ya saben que va a salir ese es el problema que tiene ubisoft ahí igual me gusta ubisoft se llaman sumacanas pero está enfocándose mucho en la gente de pc yo actualmente obviamente soy un pc gamer porque no me interesan las consolas para jugar para nada es más no no toqué el 7 a 5 tampoco lo o sea no lo toqué esperando que salga para pc yo sé que salió para pc la gente rockstar no es boluda saben lo que hacen van a ser lo mismo que que gta 4 pero no van a ser lo mismo que el red red redemption que no lo sacaron porque porque no porque es un título esos títulos especiales sin mal recuerdo bully también había salido primero para consolas bully en este juego tipo uy este juego también de mapa abierto de mundo abierto pero está situado en la escuela es como más adolescente que tenés que estar tipo en la secundaria y bueno hacer misiones y todo eso es más orientado a un público más obviamente adolescente adolescente tirando a niño y bueno nada estoy yo estoy esperando creo que nada más fuerte piso no no sé si un podcast pero la verdad que me gusta así sentarme y hablar de temas porque yo generalmente a veces con gente random que o sea con mismos suscriptores que me preguntan qué opinan de este juego me pongo a hablar por este y bueno y capaz que si ustedes ya se me terminó el pico bien si ustedes me me hacen preguntas y todo eso yo voy a responder hacia el podcast podcast respondiendo preguntas sobre gaming o preguntas sobre cualquier tipo no necesariamente relacionadas al gaming no sé por ejemplo yo qué sé quiero dedicarme a hacer tal cosa qué opinas o mismo puede ser recibiendo gaming quiero quiero dedicarme a gaming a vivir jugando qué opinas y bueno yo tratar de una sincera opinión de lo que me pregunté creo que va a ser bueno esta sección más para para vincularme con ustedes para tener un poco más de contacto pese a todo el contacto que tenemos cuando me hablan por por twitter por steam por facebook por skype para tener un contacto general lo que decir respondo preguntas generales traten de hacer preguntas preguntas buenas o sea no puedo calificar preguntas pero pregunta obvias mirarla a desplegar preguntas que no sean por ejemplo como juego mejor porque eso eso se responde sólo a las guías en fin nada más que eso espero que les haya gustado el juego que estoy jugando obviamente es minecraft y bueno ya a medida que haya haciendo otros oh my god que sorpresita para terminar a terminar a medida que haya haciendo otros otros podcast otros podcados sólo respondiendo voy a ahí viendo qué preguntas el hijo en fin nos vemos con esta sorpresita del final hasta el próximo hasta el próximo respondiendo se podría decir nos vemos chau chau